¿Qué es lo que papi? ¿Cómo estás? Bueno mi mambo aquí, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal En el día de hoy acabo de descubrir una cosa que yo no sabía Ojo, que yo no sabía, luego por los comentarios no me digan No, yo no sabía y recién me acabo de dar cuenta, literal Aquí ando con mi compa Luffy Uh, este Luffy se ve demasiado insano Uh, esa playera que trae me gusta, eh Esto era de Soul Park, ¿verdad? Uh, mi serie favorita hermano Bueno, antes de continuar con el video ya saben que vamos a tirar nuestra fruta diaria Con nuestro hermano, compa del alma, manager, brother, yunda, como lo quieran llamar Siones, así es Yo sé que él y yo nunca nos llevamos bien porque nunca me da una fruta decente Así que, por favor Siones, ya sabes la rutina Tienes que darme una fruta mala, así que no me decepciones, por favor Ya ves muchachos, eso llevamos algo entre él y yo Siempre me da las frutas más malas del juego Nunca me da ninguna buena Toma, tilín, Luffy Te paso mi mala suerte Así que no olvides suscribirte y dejar tu like O te vas a comer la fruta kilo, así como Luffy se la acaba de comer En los próximos cinco segundos Así que deja tu like ¿Qué? ¿Qué? Yo vi que se la comió ¿Y cómo tiene la Buda? No, 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 no Es tres hacks, weón Se comió la kilo Y se transformó en Buda Esta cosa de locos A ver, vamos a hacer un trade bien fachero con mi compa Luffy ¿Qué onda, Luffy? ¿Me das un azar? ¡Uh! ¡Ya, Luffy, dale! Yo le puedo dar por una pau Le puedo dar un speeder ¡Uh! Y justo una fruta ha aparecido Bueno, Luffy, perdona Pero ya no quiero tu fruta Perdón Se encuentra a 181 metros Eso quiere decir que está súper cerca Creo que está a la vuelta de la esquina Creo que debería estar Ok Ya sé, ya sé dónde está Ya sé dónde está exactamente Debe encontrarse Sí, ya la vi No, no Bueno Una Dark Algo es algo Ah, nada Almacenar Pumba Lito Bueno, muchachos A lo que vamos Acabo de descubrir algo Que yo no sabía No sé si ustedes sabían Pero después de más de un año, creo Acuérdense que yo no hago trades con Game Passes Ok Yo no hago trades con Game Passes Así que esto yo no lo sabía Recién me acabo de dar cuenta XD ¿Qué? ¿Se puede farmear frutas? De una manera increíble Bueno Creo eso Miren, vamos a probarlo con este compa Luffy ¿Qué onda Luffy? Luffy, pon tu fruta por favor Luffy Luffy está fecado Ok Va a poner su pavo Si yo pongo una kilo El otro jugador ya tiene este Game Pass ¿Qué? ¿Cómo que tiene la kilo permanente Luffy? Me estás jodiendo, ¿verdad Luffy? Pasa hermano Ok, miren Por ejemplo No me di cuenta Bueno, no sabía Que si nosotros ponemos Una fruta permanente Así sea una bomba hermanos Así sea una bomba Podemos tradear Por la cantidad de frutas De la otra persona O sea, no sé si me dejo entender XD Tipo Si él me pone dos leopardos Y yo le pongo una kilo Voy a poder hacer un trade O sea, eso no sabía Sin poner ninguna fruta De mi inventario ¿Qué dice? Ah, sí Pero el otro no contesta Pero ahí está jugando No sé Ese está drogado O sea Me entienden lo que quiero decir Que podemos hacer trades Tipo Si la otra persona Te pone cuatro leopardos Y tú le pones una kilo Automáticamente Vas a hacer el trade Miren, yo no puedo O sea, si quiero Le puedo poner una fruta Pero no le voy a poner Ninguna fruta XD Miren Ah, no, este ya la tiene Amigo, este tiene Toda la fruta Mejor no le doy nada Porque el otro pide millonario Así que simplemente Le voy a dar La mejor fruta del juego Que es una kilo permanente Por dos leopardos Vamos a ponerle a sectar ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que es un trato Muy justo Literalmente El precio va a los 10 millones Y yo cero O sea Me acabo No puede ser hermano Ese Joel William Mira Me acaba de dar Dos leopardos Amigo Me acaba de dar Dos leopardos Por una kilo permanente O sea Si tú tienes la cuenta De tu amigo Y te compras Una kilo permanente Puedes robarle Todas Nada mentira No piensa en eso No escameen Que eso es muy malo Pero esto es una locura Porque O sea Puedes tradiar frutas Sin importar el valor O sea Me compro una gira Que la gira Cuesta A ver Si la pongo en mi inventario Está 75 A ver Le voy a decir ¿Tienes Pa' tirar Random? Este tendrá El enano Como yo Pa' tirar random ¿Tiene? Ok Justo ha aparecido Fábrica En 30 segundos Voy a equiparme La Buda Me están atacando Creo por ahí Me están atacando Bueno Bueno Hay que esquivar todo Como Uh Ahí se están matando A mi no me importa Atacarlos La verdad Yo quiero conseguir Lo que hay en la factory Vamos a ver Si nos toca A nosotros Que onda Que onda Pasa 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 Ahí está Ahí está Eh 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 Tilín Tilín Mira Una pelea Uy no Se acaba de morir ese Se acaba de morir ese Tilín No Acá hay demasiada Acá hay demasiada Insanidad Muchachos Ok Ok Que nos lo llevamos Que nos lo llevamos Que nos lo llevamos No lo Me lo lleve Si No puede ser Amigo Es en serio Mi suerte Mi suerte Con las frutas Es una caca Literalmente Ok Como un buen jugador Aquí Le voy a poner La kilo Debajo de la mesa No Quiero ponerlo arriba ¿Me deja? No No me deja WTF Ahí Ahí No Ahí Ahí No No me deja Dios mío Dios mío Ahí Ok Ahí está perfecto Acá se están atacando Insanamente Muchachos Voy a meterme Voy a meterme Me meto No me meto No No Lo que dije No escucharon No escucharon Piensa que te vas a poder escapar No No Yo no perdono a nadie Yo no perdono a nadie Y pum Y no me salió No me salió hermanos No me salió Es que me falta la ¿Dónde está? Desapareció O creo que es ese ¿No? Creo que es ese Sí Creo que es ese La agarré Te agarré gordo Y ¿Dónde está? Uy Qué bonito combo Me salió Finalmente lo logré ¿Quieres otra pelea hermana? Ya no me hago problemas A ver La agarro No la agarro A ver Vamos a probar Si me sale con la rumble Tío Uy La agarré ahí Venga Venga gordo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Gordito Toma Uy Uy No me salió Casi 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 me sale Ok Creo que la agarré Creo que la agarré Me agüecha testa Uy No me salió A ver A ver Le meto Bueno No le di Momento movistar Lo agarro ahí Lo agarro ahí No me deja No quiere No quiere dejarse No quiere dejarse ¿Dónde está? ¿Dónde está tío? Ok Se activó la raza Esperamos a que se le vaya Y No se deja agarrar Gordita Uy No eso sonó un poquito mal Esperamos a que se le vaya su raza Cargamos Pumba Lo tiramos Pumba La agarramos ahí Y No 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 Se transformó Uy No puede ser No puede ser Justo se transformó Cuando ya lo iba a matar Te salvaste ese gordo Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Lo agarro Uy No Uy no hermano Esta cosa Ese men Tiene mucha resistencia Uy Hermano No se muere Déjate matar Ok No se quiere dejar No se quiere dejar matar Me aguanto persecución Uy Uy La agarré Uy Que hermoso combo Que hermoso combo Uy Ay No Ay Me salió el mejor combo del mundo ¿Vieron? Eso fue bárbaro Les meto los pasitos insanos Después de matarlo Ahí está El tilín.exe Ok Por último Voy a hacer el último experimento Voy a comprarme la kilo Que está A ver Ponemos story En inventario Pumba 50 robux 50 robux Y vamos a hacer Un trato Bien ricolino Aquí con mi compa El rex A ver muchachos Ahora vamos a probar Con el compa rex El compa rex Es un capo Mírenlo Bien chiquitito Ahí Ahí ¿Lo ven? Ese Ese Vamos a probar Con una kilo permanente Por dos dragons Dejen su like Para que recuperen Para que recuperen Sus frutas Hermanos No se preocupen Que solamente Esto lo hago por el video Después del video Les voy a regresar Sus frutas Simplemente es algo Que yo no sabía Que con frutas malas Se puede conseguir Frutas buenas Le voy a decir Gracias capo No puede ser Esto no puede ser posible No puede ser Bueno muchachos Espero que les haya gustado Este video La verdad Díganme en los comentarios Si ustedes sabían De eso Es que esto es una locura Deja se preocupen Que al final Le voy a regresar Sus frutas Me han conseguido Dos dragons De rex Y dos dragons De jowel De william Así que Altos capos Esos Que dicen Lique para que Me devuelva Las leopards Increíble El otro dice Lique para recuperar Mis frutas Amigo no se ve nada Se llenaron De puros insanos Así que Deja tu like Para que recuperen Sus frutitas Y nos vemos En la próxima Adiós Jeje Jeje